¿Quién dijo eso? Ah, qué bueno, qué bueno, hasta las piedras cambian, de modo de parecer. No, 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 es que no se puede vivir tanto tiempo en el error, como si ellos, sus antepasados, los antepasados, promovieron los cambios en beneficio de campesinos, de obreros y cómo de repente cambian completamente y son defensores de privilegios y defensores de las minorías, y se olvidan de los campesinos y se olvidan de los obreros y se olvidan del pueblo. Eso no le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro, porque los partidos son instrumentos de lucha, nada más al servicio del pueblo, simples instrumentos de lucha. Entonces, lo que interesa son las causas, lo que importa es que haya justicia y democracia y libertades en el país, independientemente de los partidos. Entonces, qué bueno, nosotros no negociamos principios ni ideales, nunca lo hemos hecho, no entramos en componenda con ningún grupo. Lo tercero es en 1946 con Ávila Camacho. Con 46, sí, era Torres Bodet. Sí, era Torres Bodet, secretario. Sí, muy bien, vamos.